Gracias, Amado, Carolina, Francia, todo el equipo de producción, y gracias a usted que está ahí viéndolo. Miren, quiero iniciar precisamente con ese tema de lo sucedido ayer, con los miembros, los jóvenes que trabajan en páginas de internet, los que están haciendo las transmisiones en vivo, del toque de queda, y algunos comunicadores que estuvieron en una reunión con el Ministerio de Salud Pública, aquí en la provincia de Duarte, con sus representantes. Miren, lo primero es, si hay un comunicador que ha defendido fervientemente a estos muchachos, que aunque no son periodistas, y no están a veces dentro de un gremio, hacen un trabajo importante, he sido yo. Ahora bien, así como he defendido el derecho que ellos tienen a trabajar y a informar, así con ese mismo ánimo con el que lo he defendido, con ese mismo ánimo hoy debo llamarle la atención. El respeto debe primar siempre. Y la actitud observada ayer, específicamente por los miembros, no todos, una parte de los miembros de la prensa que estaban ahí fue una actitud irrespetuosa hacia, primero, las personas que estaban ahí en ese encuentro, segundo, hacia la persona de Luis Rosario Socias, y tercero, hacia la persona, hacia el funcionario, hacia la autoridad pública, que es la que está ostentando en este momento Luis Rosario Socias como director provincial Duarte de Salud Pública. Vi que le llamaron rastrero, que le llamaron sinvergüenza, vi que lo señalaron, vi que lo tutearon. Atención a mis amigos, atención a mi amigo Kequi Vargas, atención a mi amigo Filo, el respeto debe primar siempre. Y a veces el poder que te da un medio de comunicación, el rating que te da un medio de comunicación, no te sirve de sustento para tú agredir y ofender a nadie. De manera que deben rectificar esa acción, esa actitud que ustedes asumieron ayer de irrespeto, deben rectificarla y pedirle excusa al director provincial de salud, porque es innecesaria esa conducta que ustedes exhibieron, y yo la reprocho responsablemente. Independientemente de todo, debe manejarse dentro de la prudencia, dentro de los límites del respeto, sin llegar a esos niveles de chavacanería que se observaron ayer ahí. Por otro lado, miren, con relación a la audiencia que se conoció, ¿verdad?, sobre la medida de coerción de los imputados del caso Antipulpo. Yo quiero, como lo hacía esta mañana, expresar mi punto de vista, pero desde el punto de vista desde el enfoque técnico del derecho. Técnico del derecho desde la poca experiencia que yo puedo tener, ¿verdad? Y para eso tendríamos nosotros que remontarnos a lo que tiene que ver con la historia del derecho penal. El derecho penal ha venido evolucionando, ¿verdad? Desde el principio, aquello con la venganza privada, cuando no había leyes. Y entonces era un grupo, ¿verdad?, que decía, tomaba decisiones sin leyes. Luego viene la ley de Talión, el código Hammurabi, y fue cambiando todo hasta llegar a lo que hoy tenemos. Dentro de lo que tiene que ver con la norma, pero así también con el procedimiento. El sistema acusatorio, el sistema inquisidor, el sistema mixto, el acusador, hasta lo que tenemos hoy. Pero igual de lo que tiene que ver con la teoría del delito. El causalismo que planteaba, ¿verdad?, Fran von Ligt en aquel entonces, que la causa y el efecto. Es decir, si tú le diste una galleta a una persona, esa persona se fue al hospital porque le dolió el golpe que le diste y en el camino lo atropelló un camión. Y se murió, tú eres el causante de la muerte porque le diste la galleta, porque fue la causa principal. Luego entonces viene, de ahí se desprendieron muchísimas teorías. La teoría de la equivalencia de las condiciones, de la adecuación social, de la imputación objetiva. El finalismo entonces, que viene Wessel y dice, no, es que tuvo que haber una intención dirigida a la muerte. Si no hubo una intención dirigida a la muerte, entonces no puede ser causante, no puede ser penado. Y básicamente planteaba el resultado. Este resultado. Si yo esperaba ese resultado y lo obtuve, entonces yo soy culpable. Exactamente. Y tú, y desde allí eres finalista. Fíjense ustedes qué cambio, fíjense ustedes qué cambio hubo ahí entre la causa y el final. Pero entonces, luego viene el funcionalismo. Aquí ya entra Gunter Jacob y Klaus Rosin, que le dicen, ah sí, pero entonces tenemos que ver cuál es el rol que esa persona desempeña en la sociedad. Mucho más importante todavía. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque eso que hemos venido teniendo durante la evolución del derecho penal, si nosotros no lo aplicamos en la realidad de que nos sirve, vamos a volver atrás. ¿Por qué digo esto? Porque ayer el juez, y yo lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, cometió muchos errores y violó preceptos constitucionales y legales de la República Dominicana. Y lo voy a citar. Primero, el juez permitió, como lo decía esta mañana, un juicio de fondo dentro de una audiencia de medida de coerción. Primer error del juez. Segundo, se apartó totalmente, y me excusan que lo estoy leyendo porque lo escribo, de los preceptos legales constitucionales vigentes en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque trató a estos, trató aspectos que no se conocieron en la audiencia. Dijo cosas, fulano de tal, yo lo conozco de aquello que... No, 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 es que ahí usted tenía que hablar sobre lo que se le presentó. Pruebas vinculantes y posibilidad, y la posible fuga de ellos. Nada más. Violó el derecho a la igualdad, lo repito. El artículo 39 de la Constitución, cuando le dijo a la hermana del presidente, a usted por ser mujer, yo no le voy a poner prisión preventiva. Y yo me estremecí en mi casa y le dije, ¿pero qué es esto, un juez? Se pasó ahí. Violación de la Constitución, artículo 39. Porque la ley, la Constitución en ese artículo dice que la ley es igual para todos. No puede haber discriminación. Y ahí hubo sexismo y discriminación. Si ya cometió un ilícito penal y usted entiende, o sea, se le acusa y usted tiene que ver los méritos para prisión preventiva, pues de ahí a prisión preventiva. Se apartó de la norma violando el artículo 40, el derecho a la libertad y el numeral 9, que es el carácter excepcional de la prisión preventiva. Efectivamente, el maestro, amado José de la Mesa, es una percepción de él y no necesariamente una violación. Y yo le compro eso. Vamos a entender que sí, que fue una percepción del juez y no una violación. Y por tanto, yo lo veo como una aplicación no correcta de la norma para no decir una violación. Y ahí le compro lo que me decía, amado. Ahora bien, violó el artículo 69 de la Constitución cuando habló, me refiero a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, cuando él a todos le dijo, ustedes hicieron esto de manera categórica, una afirmación. Lo que se constituye en una condena y en esa etapa, usted tiene que presumir que todo el que está ahí es inocente. Usted debe tratarlo. Mire, aquí hay elemento suficiente para presumir que usted es autor o cómplice de ese hecho y entonces existe la posibilidad de usted fugarse y por tanto yo le voy a poner esta medida de coerción. No culpabilizarlo. Se apartó de forma olímpica del precepto, como ya decía, el artículo 227 del Código Procesal Penal que habla, y lo voy a citar, sobre cuando procede a aplicar medidas de coerción. Y dice aquí, cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad, no seguro, probabilidad, posiblemente autor o cómplice de una infracción cuando existe el peligro de fuga basado en una presunción razonable y que la infracción sea, verdad, penada con pena privativa de libertad. Trató a los investigados como culpables. Se excedió en sus motivaciones, dijo cosas que no tenían que decirle y que nadie le preguntó. Y algo importante, limpió, liberó de culpa al presidente de la República. Garrafa al error. Si usted dice que el presidente tenía conocimiento de lo que estaba pasando inmediatamente eso arrastra una responsabilidad penal en el presidente que en este caso es el garante usted es el presidente y el administrador de la cosa pública y si usted tiene conocimiento de que algo malo está pasando máxime con un familiar suyo que le está supuestamente robando al Estado usted es penalmente responsable de eso porque lo está permitiendo y a usted lo pusimos ahí para que defienda al pueblo. Dijo algo muy importante y con esto termino Israel que el Ministerio Público actúa de buena fe y que por eso él tenía que creerle eso no es verdad señor juez usted no tiene que creerle necesariamente al Ministerio Público aunque se presuma que actúe de buena fe porque usted es un garante del derecho penal y la norma es eso, una garantía, un muro de contención al Estado y la función suya es ser un árbitro hasta aquí tú puedes llegar no creerle al Ministerio Público todo lo que diga pura y simple así no esa no es su función usted es el garante de los derechos fundamentales de uno y del otro no solamente decir a esto yo lo creo porque tiene fe pública y a ti no porque tú eres imputado no, usted es el garante de los derechos y naturalmente lo que tiene que ver con la diferencia entre un caso y el otro individualizarlo no todos aplicaban para prisión preventiva yo sí lo dije aquí que Alexis Medina y el supuesto testaferro sí deberían guardar prisión preventiva por la peligrosidad que representan ellos en la calle y la posible destrucción de pruebas pero no todos por ejemplo el caso de Fernando Rosa que incluso se puso a disposición de la justicia mediante una carta hace tiempo y tú le impones tres meses de prisión preventiva y qué te dice la norma que tienes que ver la conducta del imputado para tú poner prisión preventiva cómo se ha comportado tú lo agarraste saliendo del país no tú lo agarraste corriendo en Dajabón no tú lo agarraste escondido en Constanza de Jarabacoa no entonces lo agarraste en su casa tranquilo incluso él le había dicho yo estoy aquí a la disposición de la justicia investiguenme ¿por qué entonces ser tan drástico con esa medida de coerción de prisión preventiva incluso ya una gente ya metido en edad enfermo caramba el derecho penal no llega a tanto tenemos que aplicar las garantías porque entonces nada de esto señores miren y lo voy a hacer con todo el dolor que me caracteriza el esfuerzo que nosotros hacemos que ha hecho Amado y los juristas por formarse por aprender de los que estudiaron el derecho en principio y que han ido cambiando el sistema no vale de nada porque entonces estamos retrotrayéndonos al pasado y así no sirve porque no avanzamos gracias ayer ya a los estudiantes de derecho no se lleven de esa audiencia que eso no es lo que dice la ley bueno pero vamos a lo voy a hacer pero aprendan a llevar en su mochilita o en su maletín dos piedras eh si como así el padre aquel lamentablemente es así vamos a lo voy a hacer Carolina la realidad adelante no debemos ir cambiando no no